¡No puedo hacerlo ahora mismo! Si no te fías de mí, toma, ¿qué tienes? Puedes cuidarte con mi, venga y guardarla. ¡Que la tengas tú! Yo seguiré siendo su propietaria y conseguiré el poder de la hoja de Shinikami. ¿A mí es cierto, Ren? Sí, en efecto. De esta manera yo no podré matarte. Y en cambio tú sí podrás matarme si crees que yo ya no te soy yo. ¿Cómo puede llegar tan lejos? A lo mejor podrías haber arrancado una página del cuaderno y haberte la guardado sin decirte la no. ¡Maldito! ¿Por qué no te fías de mí? Te estoy diciendo que incluso falles por lo demás que me utilices. Tienes que acercarme. ¿Por qué haces todo esto? Hace un año, un ladrón mató a mis padres ante mis ojos. Yo estaba aquí y lo vi tanto. Y nunca fui capaz de perdonarle. Pero el juicio se alargaba y incluso parecía que le iban a soltarle. Pero entonces, milagrosamente, con ella injusticia, me acabó con él. Por eso, ahora quiero, no es todo para mí. Por eso, tenía tantas ganas de conocerte. Quería, darte las gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!